Buenos días amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa de este lunes. En este momento nos encontramos aquí en el cruce de Avenida Niños Héroes con la prolongación del tercer anillo periférico. Venimos aquí porque recibimos el reporte de este aparatoso accidente vehicular en el cual se vieron involucradas tres unidades de las cuales le reporto que dos de ellas son de servicio particular. Es esta precisamente que estamos viendo en este momento en las imágenes, es color gris, la cual nos están comentando que impactó contra una patrulla del ayuntamiento de la villa. También se vio involucrada esta otra unidad, es un Hyundai Blanco. Es un Hyundai Blanco, el cual fue impactado en el lado del piloto. Afortunadamente no tengo que reportarles lesionados de gravedad, solamente guantiosos daños materiales. Para las personas que van a circular por esta zona, les comentamos que se encuentra parcialmente cerrada esta vialidad. Así que tome sus precauciones ya que el tráfico está bastante concesionado. Bueno amigos de Archivo Digital, este es el reporte preliminar que nosotros le tenemos en directo desde el lugar de los señores. Toda la información y detalles a través de nuestras redes sociales de Archivo Digital, así como de nuestro portal adcolima.mx Continuamos con la cobertura informativa, Archivo Digital.